En los barrios Pablo Acuña y Pozo 7, la comunidad se siente cansada por los malos olores que brotan de varios manjoles que se encuentran tapados. Aseguran los habitantes que esta problemática lleva más de un mes. Fernando Niño, presidente de Junta de Acción Comunal de este barrio, dio a conocer esta denuncia. La problemática que se está viviendo de este manjol no, sino de los manjoles que quedaron entre Pozo 7 y Pablo Acuña parte baja, es que cada momento, cada 15 días, se tapan los manjoles y esa agua que viene de otro barrio está perjudicando a las familias del sector de Pozo 7. Como presidente, yo siempre le decido a la empresa de Aguas de Barranjermeja y al contratista que hizo el trabajo, que creo que fue infraestructura, que le haga un mantenimiento o que mire a ver qué solución le da a esas tuberías o a esos manjoles. Porque de verdad, como ustedes pueden ver, aquí hay niños, hay adultos, hay ancianos, que con todo respeto se están sorbiendo el estierco de otras personas que anteriormente no lo estaban viviendo. Otro de los residentes expresó que debido al rebosamiento de estas aguas, se estancan al frente de su casa, ocasionando malos olores y afectando su salud. Es clase de como un mes, poco más o menos, que está así, diario echando esa agua ahí. ¿Los afecta a ustedes? Se huelen más feo, Dios mío. Por los míaos pichos. A veces en posa aquí, un olor muy verreco. Pues yo le hago el llamado que arreglen eso, porque es que la realidad, a uno le hace mucho daño ese olor ahí, todos los días y noche ahí se... Precisamente la empresa Aguas de Barranco Bermeja respondió a la comunidad de Pozo 7. Desde la empresa Aguas de Barranco Bermeja hemos atendido el llamado de nuestra comunidad del sector Pablo Acuña el día miércoles 24 de noviembre del 2021. Realizamos el mantenimiento al sistema de alcantarillado en el sector. Sin embargo, se evidencia que las obstrucciones o el rebosamiento es a causa de la disposición inadecuada que realiza nuestra comunidad en los diferentes sectores. Por lo tanto, la invitación es a que continuemos con ese compromiso y esa responsabilidad frente al buen funcionamiento del sistema de alcantarillado y entre todos mantengamos en buenas condiciones este servicio. Adicionalmente, el día de hoy hemos evidenciado y hemos verificado que el sistema en el sector de Pablo Acuña se encuentra funcionando correctamente. Se espera que las personas de la Comuna 7 tengan en cuenta la buena disposición de los residuos sólidos para que no se siga presentando este tipo de situaciones.